¡Viva! ¡Viva! Al no jugar el Real Madrid y Brasil con el mismo esquema de juego, esto podría perjudicar un poco al jugador y precisamente por eso cree que todavía no puede darle toda la alternativa como se le ha dado Ancelotti en el Real Madrid. Por cierto, que Tite y Ancelotti tuvieron por lo visto una llamada en la que se estuvieron preguntando... Bueno, Tite le estuvo preguntando a Ancelotti por la evolución del jugador, cómo va, cómo lo ve, cómo lo siente y tal y cual. Y bueno, pues Ancelotti le dio sus impresiones. Pero es cierto que el Real Madrid jugando en un 4-3-3 habitualmente, de alguna manera Benicius está más dedicado a una posición específica que a otra cosa, que a jugar un poco por libre. Esto es lo que le ocurriría en Brasil donde tendría 4 centrocampistas jugando por detrás de él y se esperaría mucho más de él. Es decir, que la responsabilidad que puede llevar en Brasil es mucho más grande. ¿Qué ocurre? Que en Madrid, al final, teniendo a Benzema y teniendo una posición determinada y concreta, esto le permite no tener que pensar tanto, no tener que ocuparse tanto en fases de ataque, ¿me entendéis? Porque de una manera o de otra, en Brasil tendría que llevar un poco, tirar un poco más hacia lo que hace Benzema en el Real Madrid. Tendría que pensar mucho más, tendría que abarcar mucho más espacios, tendría que tener más ideas, pensar por adelantado y todo este tipo de cosas, ¿me entendéis? Entonces, por eso Tite pide paciencia para el jugador porque es todavía joven y tiene que acostumbrarse a jugar en un esquema que no es en el que habitualmente juega. Entonces, bueno, pues seguramente no sé hasta qué punto Tite le dará la alternativa en este parón de selecciones. Ya sabéis que ha venido convocado un poco de rebote y, bueno, pues todo queda un poco en la mano del seleccionador brasileño que es el que tendrá la última palabra.